El Gobierno Regional de Pasco informa Obra vial de 5 millones de soles pronto se hará realidad en Huachón. Con el objetivo de lograr la integración vial de la región, el gerente general Sosimo Cárdenas, en representación de la Autoridad Regional, Pedro Ubaldo, recibió a las autoridades de la Comunidad Campesina de Quiparacra, donde se acordó la ejecución del mejoramiento y rehabilitación de la carretera Uxú-Mallán-Bajo, distrito de Huachón-Pasco, con una inversión que supera los 5 millones. Yo quiero señalar a toda la población, en especial a las autoridades, a que tengan la paciencia suficiente. Estoy seguro que el día viernes tendremos resultados recientes de parte de nuestro gobernador, que tiene esa capacidad de gestión, de poder lograr el objetivo de consolidar el presupuesto de más de 5 millones. Esta carretera consta de cuatro componentes. La rehabilitación, que consta de 11 kilómetros de 600, la construcción de obras de arte y drenaje, que están incorporadas a los pontones y las alcantarillas y la señalización. Asimismo, esperamos que mediante el transcurso de la semana que va a dejar el gobernador regional de Pascua Lima, se cristaliza este proyecto que están anhelando. Gracias por abrirnos las puertas de la institución. Mi comunidad sabrá retribuir hacia ustedes, indicó alcalde de Pajmaray. Pedro Ubaldo, gobernador regional. Calidad de vida.